¡Suscríbete al canal! Nuevamente Hilo Bikers en otra de las salidas organizadas aquí en el municipio de Guantepec. Tenemos algunos de los ciclistas que nos hemos dado cita al punto de reunión. Un grupo muy nutrido, ojalá terminemos la ruta. Aquí vamos empezando la ruta, vamos tomando camino por la comunidad de San Pablo, Guantepec. Y vamos hacia la montaña para poder entretenernos un rato. Pues aquí empezamos a tomar el camino hacia la montaña. Vamos a recorrer algunos kilómetros para cruzar hasta el poblado de San Rista, Shimay. ¡Suscríbete al canal! Primeras subidas Está buenísimo El estado del camino Perfecto para robar Y aquí va Juanita, la del cumpleaños Vean, ahí al fondo están Las emblemáticas peñas de Girozepec Y se pone buena la subida Eso, esto venga bien Es sencillito No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Camifra de piedra! ¡Mirá! está muy padre esta ruta amigos de sendero de piedra técnico a ver venga bien pásale 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 Coca Ya estamos del otro lado de la montaña Y estamos a punto de llegar a San Luis de Ximay Y pues seguimos en la ruta del cumpleaños de Juanita Bastantes ciclistas para dar festejo a Juanita Y todos disfrutando el recorrido Sí, gracias 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 Gracias